Música Bueno, como pueden apreciar, estamos en Puerto Varas, un día de invierno pero soleado, con un poco de frío aquí justamente y con este paisaje para conversar de turismo, porque acá se está desarrollando el Congreso de Municipalidades Turísticas de Chile. Por lo tanto, todas aquellas que tienen vocación de la denominada industria sin chimeneas están acá a orillas del lago Yanquiwi, entre ellas por supuesto los dueños de casa, la ciudad de Puerto Varas, la ciudad de Lacustre. Pero también queremos hablar de las perspectivas para este año, de cómo la actual administración del gobierno visualiza también este sector. Por eso tenemos a la subsecretaria que ha llegado también a la región de los lagos, Verónica Cunce, gracias por estar con nosotros, para justamente analizar. Partamos por lo que ha estado participando, este Congreso de Municipalidades Turísticas. ¿Qué importancia tiene justamente para la actividad en Chile? Bueno, muchas gracias Juan Osvaldo por esta invitación. Estamos participando en este Congreso de Municipios Turísticos, porque el trabajo en las regiones, el trabajo territorial, tiene una primera cara que son los municipios, y es muy importante entregar lo que vinimos a hacer, por ejemplo, desentregar las distinciones como municipios turísticos. ¿Qué significa eso? Que están preocupados por el turismo, que tienen una dirección o un departamento de turismo que va a trabajar por el desarrollo turístico de sus comunas. Así que más de 20 alcaldes y alcaldesas se reúnen hoy y mañana también, por este trabajo que tiene que salir de los territorios para planificar el turismo y que sea un beneficio, no solamente que el turista pueda venir a conocer las riquezas de la región y de las distintas comunas, sino que también para las comunidades locales que perciban el beneficio que tiene el turismo. Y ustedes con la Administración Nueva, ¿qué se encontraron en este sector? ¿Qué han podido dialogar con los municipios, por ejemplo, de norte a sur, respecto a lo que es este año 2022, por ejemplo? Bueno, nos encontramos con una industria que está muy afectada por la pandemia, que todavía no logra reactivarse y que los municipios quieren y tienen la disposición de trabajar, así como también las autoridades locales, desde gobernador, delegadas presidenciales para abajo, hemos conversado con las autoridades locales de la necesidad de reactivar el turismo en las distintas etapas que está cada uno de los destinos. Hay algunos que necesitan algún tipo de planificación porque están más consolidados, necesitan trabajar con el tema de cuando llega una gran cantidad de turistas, cómo se trabaja eso. Y hay otros que son más emergentes y potenciales que requieren un impulso distinto, pero que en todos los ámbitos lo que se requiere es coordinación, trabajo en conjunto, conversación público, privada y que sea impulsada desde los territorios. Claro, esta es probablemente una de las industrias que más afectada estuvo por la pandemia. Aquí hubo gente que simplemente no pudo trabajar más. ¿Cómo se reactiva aquello? Entendiendo además que eso pasa por protocolos sanitarios. Por un buen tiempo muchos operadores decían, bueno, los protocolos son tan estrictos para quienes ingresan por el aeropuerto, que era la única manera de ingresar extranjeros a Chile, que también aquello, incluso cuando ya se habían reactivado otros sectores, el turismo seguía atrás. Bueno, nos falta por recuperar todavía a nivel nacional 67.000 empleos en la actividad turística. Hemos perdido más de 15.000 empresas debido a la pandemia, de gente que no logró subsistir a estar más de dos años paralizados, sin ingresos. Nosotros desde el inicio de nuestra administración hemos estado trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud para, por un lado, reconocer que la pandemia sigue, que hay que mantener ciertas condiciones sanitarias, pero que se flexibilicen otras que van a permitir que el turismo se reactive. Y ese ha sido nuestro foco en estos cerca de cinco meses de trabajo. Hemos tenido ya algunos resultados, la apertura de fronteras a principio de mayo para que no solamente pudieran entrar los turistas a través del aeropuerto, pero también las fronteras terrestres que en destinos como estos son muy importantes. Aquí tienen el segundo paso terrestre más importante respecto al flujo de turistas de Chile. Que se reabrió recientemente y lamentablemente con las nevazones del invierno tampoco ha podido ser utilizado muy activamente. Claro, pero bueno, hay trabajos que se vienen también en ese sentido, pero nuestro foco central es poder reactivar el turismo. ¿Y cómo se está trabajando eso? Por un lado, a través del programa de recuperación inclusiva del Chile Apoya, se priorizó el turismo porque se reconoce que turismo y cultura, que vamos bien de la mano, somos primormano, son dos sectores económicos relevantes pero que todavía no logran reactivarse. Entonces, más de 30.000 millones para el sector turístico, dirigido única y exclusivamente para el turismo, donde por un lado baja el programa Recupera Turismo de Cercotec, que todavía sigue abierto, así que también invito ahí a todas las emprendedoras, emprendedores a postular a ese programa. ¿Ese programa cuánto monto entrega para cada uno? Entrega 4 millones de pesos y además algo que logramos modificar, no es cierto, es que fuera copago cero. Entonces, ahora ya las empresas no tienen que poner un adicional que normalmente este tipo de instrumentos lo requerían. Y el programa para impulsa de Corfo, que es ventanilla abierta, también son 4 millones de pesos, también con copago cero, así que eso es un impulso importante. Y otra cosa es trabajar con los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales en todos los lugares que he visitado hasta ahora y particularmente aquí en Los Lagos, el gobernador está muy interesado en poder desarrollar la industria turística. Aquí tienen muchos atractivos, mucha diversidad, pero hay que hacerlo de una forma planificada, y eso es lo que conversábamos con el gobernador. No competencia de destino, sino que un trabajo conjunto, sobre todo en algunas zonas, como por ejemplo la Ruta de los Parques de la Patagonia, que es algo prístimo, que tiene un ecosistema que hay que preservar. Pero, nuevamente, igual que la flexibilización de las condiciones sanitarias, hay que tratar de ir manejando una industria turística sustentable, pero también con un desarrollo económico importante. A propósito de la bajada turística, fíjese que algunos emprendedores del área plantean que ellos preferirían que muchas de esas bajadas de dinero fueran a través de los propios sistemas que tiene el área del turismo o los expertos en turismo, que no siempre las agencias como Cercotec o Corfo tienen la sensibilidad necesaria para entender esta industria que es bien particular. A ellos, a muchos dicen, no les gusta el que se utilicen Corfo o Cercotec como agencias para bajada de recursos. Preferirían una que fuera más directamente del área del turismo. Se puede hacer aquello o que sean directamente gobiernos regionales. Esa es una necesidad que nosotros entendemos y que ha sido una solicitud del sector privado hace mucho tiempo. En este caso, dada la no reactivación de la industria, lo que se priorizó es bajar los recursos con los instrumentos que están. Pero sí estamos iniciando un trabajo desde el nivel central con Corfo, con Cercotec, y también la idea es, digamos, la bajada con los gobiernos regionales, de ver cómo los instrumentos se pueden hacer cargo más específicos de las necesidades puntuales en cada una de las regiones, que en algunos casos se necesita un instrumento para una cosa, en la región del norte puede ser para algo un poquito distinto. Entonces, efectivamente reconocemos que está esa necesidad y es un trabajo que vamos a comenzar a trabajar para ver de adecuar los instrumentos a las necesidades de la industria. ¿Cómo se enfrenta un sector que ha tenido una disminución tan importante de turistas extranjeros? Entendiendo que Chile era uno de los destinos emergentes, uno de los que más atraía probablemente a visitantes de todo el mundo, varias veces elegido como el mejor destino, por ejemplo, de turismo aventura. Se cierran las fronteras y se tiene que volcar al turismo interno. Entendiendo ahora que viene una temporada próxima ya, donde estamos con inflación, donde no están las mejores condiciones económicas, incluso para los chilenos, para viajar dentro del propio país, que no es barato, por cierto, para un mismo chileno. ¿Cómo se enfrenta todo eso? Bueno, desde las distintas carteras que están involucradas, a nosotros nos rige un comité de ministros del turismo y que vamos a trabajar en las distintas instancias. Ese comité de ministros tiene una bajada regional, que son los Ceremi de los respectivos ministerios. Y tenemos que combinar distintas cosas. Uno es la importancia de la promoción, promoción internacional, que vamos a salir fuertemente en el segundo semestre a promocionar Chile. Teníamos promoción, pero faltaba, digamos, mantener un poco, que se flexibilizaran las restricciones sanitarias. Y seguimos trabajando para una de las principales necesidades del sector, que es el tema de flexibilizar la homologación de vacunas. Porque cuando lo hemos visto, cuando se abrieron las fronteras, cuando se eliminó la PCR, hay un salto inmediato en la llegada de turistas extranjeros. Entonces, seguimos trabajando en ese sentido y esperamos que el segundo semestre, eso ya, se pueda terminar y podamos prepararnos para... ¿Es lo último que hay que flexibilizar? No, todavía faltan otras cosas y hay una necesidad que ya no depende solamente, o sea, no es una necesidad solo del turismo, sino que también nos ha llegado la solicitud, el tema del pase de movilidad, por ejemplo. Pero vamos paso a paso, ¿no es cierto? Claro, porque hay gente que ha viajado al extranjero, a Europa, y dicen, no se está pidiendo nada prácticamente en esos países. Y llego a Chile y tengo una serie todavía de restricciones. Claro, que el chileno probablemente que va hacia afuera lo ve como visitante, pero desde el punto de vista de quienes se dedican a esta actividad, sin duda que sigue siendo una barrera de entrada. Es una barrera de entrada y por eso hemos trabajado fuertemente con el Ministerio de Salud. Y lo que siempre decimos, todavía estamos en pandemia, hay que seguir cuidándose, pero hay que compatibilizar, las necesidades sanitarias que tenemos con la reactivación del turismo. ¿Cómo se hace difusión en este momento? ¿Cuál es la planificación que tienen a través del Sernatur, a través de la subsecretaría, para difundir todo lo que estamos conversando, precisamente? Más allá de la difusión de los aforos, que ha sido, yo creo, el énfasis que ustedes han tenido durante el último tiempo. Algo muy importante es efectivamente comunicar. Hoy día, por ejemplo, se abrió Rapanui y había ciertos requisitos para viajar a la isla. Entonces, es importante llegar a la mayor cantidad de personas que quieran trasladarse a distintos puntos del país. Y la difusión es por todos los medios posibles, para todas las edades distintas, ¿no es cierto? El Instagram, el Twitter, la prensa, escrita, radial, televisiva. Nuestra misión es que la gente esté informada, porque además que, ya no tanto, ¿no es cierto? Pero antes cambiaba como día a día un poco las restricciones, eso ha mejorado. Y, nada, informar a la gente para que pueda disfrutar de un viaje, porque si no está informada y llega a algún lugar y hay alguna restricción, obviamente la experiencia que tiene no es la que se desea, no es la que busca y dice, bueno, con estas condiciones, ¿quién quiere viajar, no? Entonces, tenemos que mantener a la gente muy informada respecto a eso. Porque el turismo es precisamente experiencia. Experiencia, experiencia. Y la gente lo que necesita y lo que requiere es vivir una buena experiencia y eso combina muchas cosas. El turismo es un servicio que trabaja cuando los otros descansan, ¿no es cierto? Y que la gente quiere sentirse bien acogida, recibida, que las cosas que contrató funcionen y por eso ahí siempre hacemos un llamado a los turistas a preferir aquellos servicios turísticos que están registrados y también a los servicios turísticos a trabajar para obtener el sello de registro, que es obligatorio para alojamientos y turismo de aventura, pero voluntario para los otros, igual hacemos un llamado a que se registren. Eso le voy a decir porque, ¿cómo se enfrenta la informalidad en este sector? También que ha crecido fuertemente, post-pandemia. Y se ha visto un incremento permanente en los últimos años que se ha detonado un poquitito más con la pandemia. Ahí también tenemos una mesa de trabajo que estamos viendo con los distintos actores de ir resolviendo los problemas de la informalidad porque entendemos que es como una competencia desleal para aquellos que son formales, que pagan sus contribuciones, sus impuestos respectivos, versus los otros casos en que llegan y ofrecen un servicio que no es lo que nosotros queremos ofrecer como subsecretaría de turismo. Y ahora la temporada que se nos viene, ya pasa septiembre y ya estamos prácticamente en el verano, la llegada de turistas o las vacaciones o la preocupación de lo que es las fiestas de fin de año y los viajes en sí por Chile. Estamos en una región evidentemente turística. ¿Cómo es la visualización? Tenemos buenas expectativas de que va a ser una temporada a partir de septiembre bastante positiva. Esperamos ya que en el tercer trimestre que estamos y definitivamente en el cuarto trimestre la pandemia nos vaya abandonando definitivamente. Si no es así que se mantenga en un nivel controlable que nos permita flexibilizar aún más las restricciones tanto para los turistas extranjeros como para el turismo nacional en términos de los aforos y las actividades. Esta es una región que además tiene una planificación de eventos deportivos, culturales, de negocios, de congresos y que por lo tanto el tema de los aforos y esas restricciones es una preocupación que tienen en términos de cómo se planifica, cuánta gente podrá llegar, cómo se hace de una manera planificada con los distintos actores de la región. Así que tenemos buenas expectativas que así va a ocurrir y vamos a trabajar por difundir cada uno de los destinos de la región. ¿Hay alguna proyección en cifras para Chile, para el país en general, respecto a lo que debería tener como arribos, llegada, cantidad de turistas? Bueno, lo que respecta a este año, tenemos acumulado de enero a mayo, hemos recibido cerca de 400.000 turistas extranjeros. Estamos bastante por debajo de lo que se recibía el 2019, un 20% aproximadamente, pero ha ido aumentando. Y respecto al turismo interno, se realizaron en el 2021 48 millones de viajes con pernoctación a lo largo de todo Chile. Eso está por debajo del 2019, en 5 millones de viajes, pero esperamos llegar a una cifra cercana a los 50 millones de viajes con pernoctación. Y el sur de Chile en lo particular. Usted ha estado aquí en la región de los lagos, ha recorrido Puerto Vara, Puerto Montt, Osorno, las ciudades probablemente que manejan junto con Chiloé la mayor cantidad de visitantes. ¿Cuál es la visión que tiene de esta zona? Lago Yanquihue, por ejemplo, que es uno de los destinos también importantes, la zona de Chiloé y por supuesto toda la que es la zona de Osorno, con su paso internacional incluido, turismo de invierno, etc. Bueno, a ver, la cuenca del lago Yanquihue es una zona de interés turístico. Nos reunimos con los alcaldes de la cuenca para ver la planificación y cómo se va desarrollando el plan de acción de esa zona de interés turístico. Ayer estuvimos también entregando ese reconocimiento a una nueva SOIT, que además tiene, digamos, una doble desafío. Zona de interés turístico. Zona de interés turístico. Un desafío que es una SOIT bi-regional, la primera que tenemos bi-regional. Estuvimos conversando con la delegada provincial de Osorno respecto al camino, al paso. Así que se están moviendo varias cosas con el gobernador, todas las iniciativas que tenemos para el turismo rural, de soluciones sanitarias sustentables, que quedó muy interesado al gobernador. Así que estamos viendo cómo las definiciones de política, de estrategia del turismo pueden ir en ayuda de lo que se está trabajando en las regiones, que esa combinación y ese trabajo conjunto es muy importante. ¿Cuál debería ser el foco? ¿Cuál sería el foco que a ustedes les gustaría colocar como parte de su administración, del liderazgo que están generando? Si tuvieran que poner un sello que distinguiese lo que van a hacer de aquí en adelante en el ámbito turístico. Bueno, si me preguntas por una cosa, para mí es que es algo combinado, así que es una cadena de cosas que te voy a decir. Pero tiene que ver con el desarrollo del turismo rural, en darle las condiciones, porque tienen problemas de base para formalizarse. Y eso nos lleva, entonces, si logramos resolver esos problemas, nos lleva a que ese turismo se puede formalizar y atacamos también el problema de la formalización por ese lado y por los dos lados, digamos. Así que el tema del turismo rural, turismo indígena, la formalización, parte de los pilares, todo esto también con dos miradas transversales que las tenemos muy plasmadas en nuestro quehacer, que tienen que ver con la sustentabilidad y el foco en el desarrollo femenino, de la emprendedora femenina, tanto rural como indígena, es muy importante. ¿Cuántas mujeres hay en el mundo del turismo? ¿Hay algún dato, alguna cifra? Sí, son cerca de un 48% de los ocupados en turismo son mujeres, pero si nos concentramos solamente en lo que es alojamiento y gastronomía, ese porcentaje sube a un 57%, así que es una participación femenina importante en el sector y por eso el apoyo va directo también a buscar un desarrollo con identidad de género del turismo y un apoyo directo a la mujer emprendedora. Bueno, y en esto también hay muchas señales cuando se trabaja en el mundo político, en la administración de gobierno. Me dijeron que usted no se alojó en ninguno de los hoteles grandes acá, en Puerto Vara. Buscamos parte de la reactivación y lo que queremos hacer es efectivamente el apoyo a las microempresas y así el programa Chile Apoyo está dirigido a las micro y pequeñas empresas. No porque quiera, digamos, no disfrutar de los hoteles grandes, también son maravillosos, van a otro tipo de turismo, pero entendemos que uno de los más golpeados son los microempresarios y empresarias que necesitan un impulso para desarrollar su actividad. ¿Y hay espacio para hacer emprendimiento en turismo? ¿Las condiciones en que está Chile, las condiciones en que está el sector turístico? Para decírselos justamente a la gente, que a lo mejor jóvenes que quieren involucrarse acá, como lo hacían años atrás, pero dada la circunstancia de lo que hemos vivido, ¿hay espacio todavía? Yo soy, me gusta pensar positivo. Creo que vamos saliendo de uno de los años, o no de uno, de los años más difíciles que ha tenido esta industria. He conversado en distintas instancias de la necesidad de la profesionalización del turismo, de la valoración que se tiene por aquellos que estudian turismo, hay un llamado a los empresarios y empresarias a contratar personas que han estudiado y que se han esforzado en distintos, en liceos, en institutos, en universidades. Eso es muy importante, esa valorización. Y sí, yo creo que estamos ahora, tengo la esperanza, no es cierto, que ahora va a ir todo para arriba y que vamos a trabajar por el desarrollo del turismo en Chile. ¿Qué le gustaría que estuviéramos conversando si hiciéramos esta entrevista en un año más, por ejemplo? ¿De cómo fue este 2022-2023? ¿Cómo me veo en un año más? A ver, obviamente que la pandemia ya no sea tema, no es cierto, ni las restricciones sanitarias, ni todas las condiciones pandémicas, pero además haber logrado que algo que es muy importante para el desarrollo es la conversación, el diálogo y la planificación del turismo. Porque si uno quiere desarrollar algo, tiene que haber conversado con públicos, con privados, con la sociedad civil, con la academia, para ver cuáles son las necesidades y que desde los territorios se piense, y eso en esta región lo están haciendo, con una mesa de pacto por el desarrollo sostenible de la región, es cómo nos queremos ver en 10 años más y qué tenemos que hacer para lograr ese objetivo de manera sustentable. Entonces, me gustaría que cada una de las regiones colgados, no es cierto, de la Estrategia Nacional de Turismo Descentralizada que vamos a desarrollar desde la subsecretaría tenga una bajada regional y se pueda trabajar en conjunto los públicos y los privados para ese desarrollo turístico. Claro, porque esta es una industria que va muy de la mano de ambos mundos, digamos. ¿Y hay alguna legislación que mejorar o cambiar en este sector? Bueno, nosotros tenemos la Ley 20.423, que es de la institucionalidad del turismo, donde crea la subsecretaría del año 2010 y que ha tenido los intentos de ingresos, o sea, se han ingresado modificaciones, pero que no han avanzado. Y ahora, en este periodo, nosotros sí tenemos en nuestro programa de gobierno que hacer las modificaciones a la Ley de Turismo, tenemos que fortalecer la institucionalidad de la subsecretaría del CERNATUR, pero ahí tenemos que ir de la mano con la Ley de Descentralización, lo que ocurra con el resultado del plebiscito, que tiene muchos efectos en los territorios y que entendemos que el turismo se realiza en los territorios, entonces vamos a esperar que salgan esas instancias normativas. ¿Qué efectos, por ejemplo, podrían generarse desde el texto constitucional y desde esas normativas? O sea, lo que se está trabajando ahora con los gobiernos regionales es ver las competencias que podrían ser traspasadas a los gobiernos regionales o quizás, no hablar de traspasos, pero también de un trabajo conjunto donde los gobiernos regionales y el trabajo que se puede realizar en los territorios están en el día a día, conocen las necesidades, entonces decir, bueno, ustedes se pueden ocupar de este trabajo, ¿no es cierto?, y siempre de la línea de lo que es la política a nivel nacional, ¿no es cierto?, de la estrategia que uno busca como desarrollo turístico, pero que tenga más pertinencia de lo que ocurre en las regiones. Con presupuestos propios, me imagino, también para... Efectivamente, efectivamente, ¿no es cierto?, que puedan llegar de distintos lados, pero principalmente los gobiernos regionales ahí tienen un presupuesto importante, que en la mayoría de las regiones hemos tenido respuesta positiva de apostar por el turismo, de inyectar recursos a la industria, sobre todo ahora que tanto lo necesita. ¿Y le gusta cómo funciona el Sernatur hasta ahora? El Sernatur, bueno, yo creo que ahí ha habido un problema por la pandemia, no es que quiera excusar y meter a la pandemia en todo, pero el hecho de que la industria no haya funcionado por más de dos años, obviamente hace que las acciones que el Sernatur podría haber realizado en las regiones se vio completamente aminorado, versus otros sectores económicos, ¿ya? Y hay que potenciar aún más las direcciones regionales del Sernatur, que va de la línea con este cambio en la institucionalidad que te mencionaba, de fortalecer la industria turística, tanto subsecretaría como Sernatur. Bien, pues Verónica, le quiero agradecer que hayamos estado conversando, no digamos que aquí está caluroso. Claro, nos faltó el cafecito. Y un poquito de temperatura, pero estamos acá justamente en la terraza de este sector, en Cabañas del Lago, para justamente conversar con la subsecretaria de Turismo de lo que está ocurriendo en esta industria tan relevante para nuestro país, que venía creciendo a tasas muy altas por sobre otros sectores productivos, pero que se frenó, bien sabemos, y no solo ocurrió en Chile, sino en el mundo, a propósito de la pandemia. Verónica Cunce, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación y poder contarle a la gente lo que estamos haciendo y trabajando con los territorios y a través de los territorios. Bien, pues, y junto a ella, que le decimos gracias, le decimos gracias a ustedes también, por supuesto, que son nuestra audiencia aquí en el sur de Chile, a través de las pantallas de Verti CTV, y por supuesto, en cualquier instante nos estaremos reencontrando para seguir analizando lo que ocurre en esta parte del país. Hasta pronto. ¡Gracias!